Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Ay Tiro. Lamentablemente, el campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel Alacranberchelt, da positivo a COVID-19, por lo que es forzado a cancelar su pelea del 12 de diciembre ante Óscar Valdés, el retador número uno del Consejo Mundial de Boxeo, en un duelo que ya se ha estado esperando por más de un año, desde que Óscar Valdés peleó el 30 de noviembre del año pasado ante el Blue Nose Adam López y ahí estaba Berchelt esperando y ya Valdés era retador número uno, pero pues el viernes empezó a sentir mal, según nos informan, al grado de no poder ya terminar completa la jornada de su campamento y empieza a tener dolores de cuerpo, cuestiones así, por lo cual se le se fue a hacer la prueba y lamentablemente el peleador de 28 años, oriundo de Cancún, Quintana Roo, da positivo a COVID-19 y pues esperemos que tenga una pronta recuperación el Alacranberchelt, le mandamos la mejor de las vibras, el mejor de los ánimos y pues las buenas vibras, ¿no? por parte de uno y seguramente de toda la raza, ¿no? del Aitiro Army y a seguir esperando, no sabemos si Berchelt, perdón, Valdés va a pelear ante un oponente el 12 de diciembre o la cartelera de plano no va porque no se habían hablado de las peleas de respaldo ni mucho menos, es Berchelt, Valdés y lo que venga, ¿no? o lo que no nos han dicho hasta el momento cuáles son las peleas entonces no sabemos si van a quedarse con Valdés, van a posponerla o qué va a pasar mientras tanto a esperar la recuperación del Alacrán y a ver si en el 2021 a principios podemos tener esa pelea que por fin ya o sea que por fin queremos ver, ¿no? al final de cuentas ya estábamos esperanzados, ya había una fecha, cosa que antes no había existido y fecha y sede, ¿no? y pues el 12 de diciembre no será, no empezará el Lupe Reyes con Berchelt Valdés en 130 top rank tiene a Cancio, entonces no me parece una pelea mala, Valdés-Cancio, aunque no sé si sea como digna de un estelar o que se haga un interinato del CMB para Valdés y Cancio, que Cancio viene de ser ex campeón de la MB con Golden Boy, lo dejaron ir y ahora está con top rank, entonces pues a ver qué pasa les mando un gran saludo, yo soy Jesús Camus, los invito a que se suscriban, a que comenten, a que formen parte de la comunidad de Tiro y ya saben, ánimo guerreros